hola queridos suscriptores bienvenidos a mi canal soy TheKalGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego Rise of Kingdom y hoy estaremos viendo en este vídeo el por qué han muerto los proyectos Jumper con la última actualización y estaré haciendo una cuenta nueva aquí en el reino o sea en uno de los últimos reinos bien de los más nuevos de todos que recién han salido para poder mostrarles que sigue disponible allí lo que es el pasaporte de migración de principiante el cual se utilizaba para hacer lo que es el proyecto Jumper y migrar de un reino nuevo a un reino viejo y luego estaremos haciendo lo mismo creando una cuenta vieja bien en un reino más viejo que ustedes quieran cualquiera de ellos bien y estaremos viendo que ese pasaporte no estará existiendo y por lo tanto podríamos decir que los proyectos Jumper con esta última actualización han muerto completamente bien vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no se alargue demasiado el vídeo haciendo los dos tutoriales tan pronto como nos deje espero no demorar demasiado pero la idea es mostrarles esto que con la última actualización desgraciadamente rise of kingdom ha terminado de destruir o de matar lo que es el Jumper bien era algo que se venía sacando poco a poco porque primero se limitaba se podía hacer el Jumper con 300 jugadores por reino como máximo y bueno gradualmente estaban buscando el quitarlos y con esta última actualización terminaron de hacerlo bien terminaron de quitar lo que es el proyecto Jumper a muchos jugadores por supuesto sobre todo aquellos más nuevos que estaban en estos reinos completamente nuevos este esto les parece muy justo y les va a estar apareciendo bien correcto y lo mejor que rise of kingdom pudo hacer porque en opinión de varios jugadores muy nuevos o de jugadores que les gustaba empezar de cero el proyecto Jumper lo que hacía era de balancear los reinos nuevos porque porque muchísimos jugadores venían con ese proyecto con 300 mil puntos de poder y todo eso completamente preparados para 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 crecer más rápidamente en el reino nuevo y bueno tenían una clarísima ventaja en comparación de los jugadores más novatos que recién ingresaban a rise of kingdom y quizás es eso hacía que muchos jugadores abandonaran el juego rápidamente o no sé que podía traer como consecuencia y quizás debido a varios reclamos que se hayan realizado y terminó resolviendo el eliminar la posibilidad de que en reinos viejos se usa el pasaporte migrante migración del principiante bien lo que quiero yo hacerlo lo más rápido posible para poder mostrarle en ambos casos lo que le digo porque en realidad quiero que lo vean de primera mano porque si no van a decir ah no la cuenta es vieja o lo que sea y no no es así bien acá la estamos creando de cero y vamos a hacer lo mismo con la otra para que ustedes lo puedan apreciar de primera mano y tenerlo bien claro que quizás para los jugadores que hacían los proyectos jumper muy seguido esto es una una embarrada no o sea es lamentable que haya pasado pero como les digo para los jugadores que son nuevos y empezaban de cero esto es lo mejor que rise of kingdom pudo hacer bien como ustedes saben en el caso de los proyectos jumper se usa un elemento que tenemos aquí que es este bien que es inmigración del principiante este elemento es el que se utiliza para hacer el proyecto en jumper bien antes en un principio se usaban los teletransportes principiantes se podían usar se migraba o sea se creaba la cuenta en un reino viejo se utilizaba uno de estos para migrar a otro reino y recoger aún más recompensas de las aldeas y cuevas y luego el último se dejaba para migrar al reino de origen luego con una de las actualizaciones lilly game eliminó esta opción y estableció este nuevo elemento que es la inmigración de principiante con la cual nos da uno solo y ahora solamente nos dejaba crear hasta hace poco tiempo atrás nos dejaba crear la cuenta en un reino viejo que estuviera ganando el kbk reclamar las recompensas y luego o sea a los 8 días o 7 días porque esto se termina bien sin llegar al ayuntamiento nivel 8 tenías que tener ayuntamiento nivel 7 acá como dice es clarísimo y lo usábamos para migrar al reino nuevo al último que había salido y así con una clara ventaja poder impornearnos a otros jugadores bien acá ya lo tenemos hecho vamos a ir a un viejo a un reino más viejo voy a mostrar este es el reino 2803 para mostrar que es de los últimos reinos que ha salido prácticamente bien prácticamente es de los últimos que se han generado y lo que quiero mostrar voy a hacer una cuenta en un reino más viejo vamos a ir en crear una cuenta de cero vamos a bajar bien vamos a poner de los más viejos que hayan la vuelta para que ustedes lo puedan ver van a apreciar que en reinos que ya han pasado la temporada de preparación prácticamente bien y están en kbk1 kbk2 kbk3 temporada de conquista todo eso ya prácticamente eso se ha eliminado bien y no tenemos más la opción de poder hacer un proyecto jumper de esta forma ya no existe más lo han eliminado lo han matado Y solamente podrás hacer Prácticamente saltar de un reino nuevo A otro reino nuevo Bien, no tenés más opciones No te va a quedar otra Es un poco al santo botón Pero bueno Y de casualidad, no sé Entraste, o sea Te ingresaron en un reino X Y todos tus amigos ingresaron en otro reino Vas a poder saltar a ese otro reino Pero siendo los nuevos Es lo que han visto Bien, vamos a hacer un poco el tutorial de nuevo Y vamos a mostrar Que efectivamente Rise of Kingdom con su última actualización Ha eliminado la posibilidad De crear proyectos jumper Muchos jugadores como les digo Los que hacían esto frecuentemente Quizás abandonen el juego Porque para ellos la diversión era Cada tanto empezar alguna cuenta nueva Desde cero Porque no sé, en cuentas viejas quizás Donde ya no podían quizás Tomar el reino O conquistarlo Prácticamente Le queda más opción Que decir Bueno, vamos a empezar otra vez de cero A ver si tenemos suerte en otro lado Era lo que se hacía mucho Y con esta actualización Como les dije Prácticamente lo elimina Liquidando los jumper Perdón, o sea, le tenemos que decir Definitivamente adiós A esos proyectos No vamos a ver más En los grupos de Facebook Ni de Discord Que se reclute Para crear Un grupo de salto De 300 jugadores Bien, así que No nos queda De otra Que Hacerla común O sea, si tienen una cuenta ya desarrollada Bueno La que le queda es esa Seguir con esa cuenta desarrollada Y si son jugadores completamente nuevos La que le queda es Prácticamente Empezar su cuenta de cero En ese reino completamente nuevo Y listo Ya no se puede hacer más Hay cosas que se van sacando Y bueno No hay No hay a quien reclamarle Es lo que hay Prácticamente ya Lo han definido Y me imagino que está Aparte tampoco es algo que Se diera muy general O sea, hay grupos que lo hacen O sea, esto de saltar Pero no es que La mayoría O sea, la gran mayoría De los jugadores de Rise of Kingdom Lo hiciera Se dan grupos seguidos De salto Pero Este No es que afecte a toda la comida Y por lo tanto Bueno Es algo que van a sacar Lo pueden sacar Y listo No creo que traiga Demasiadas repercusiones Negativas en el juego Algunos reclamos van a haber Por supuesto Como siempre Pero Creo que en esta oportunidad No No va a tener Demasiado Revuelo Por decirlo de una forma Este tema No Quitemos esto Lo podemos reclamar Y acá Lo que les quiero mostrar Es esto Y en otro Debería aparecer Y fíjense Que allá Aquí no aparece Por lo tanto Ya no podremos saltar A otros reinos Más nuevos Ya no podremos hacer La opción De Este Mejorar nuestras cuentas Llegar a Lo que son 300.000 puntos de poder Bla 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 Todo eso Bien Alejar el mapa Venir acá Y decir Bueno A ver cuál es el Reino más Nuevo de todo Bien Este Y no tengo La opción De Inmigrar Bien No tenemos Una inmigración De principiante Así que Marchamos Aún no se limitó El ingreso No nos dejaría Por esta Pero ahora Ya nos pone Esta Condición Tiene un día Al reino Por lo tanto Marchamos Prácticamente No tenemos Opciones Y ya murió Lo que es El proyecto Jumper Bien Era esto Lo que les quería decir Espero que les haya servido Que les haya gustado El video Lamento traerles Malas noticias Igual ya la mayoría De ustedes La sabían Lo más seguro Y listo Bien Acá tenemos Otro reino Que va a estar Participando En himno Aeróbico Pionero Las cosas nuevas Que están trayendo Rise of Kingdom Hay noticias buenas Noticias malas Y bueno Esto es lo que hay Es lo que va llegando Por lo tanto No No hay mucho más Que agregar A lo bueno Que quizás Nos están dando El premio consuelo O sea Por descargar La última Actualización O la última versión Del juego De Rise of Kingdom Nos dieron Dos esculturas Genéricas legendarias Tres llaves doradas Una botella De mil puntos De acción 24 de aceleración Y tres estrellas doradas Y bueno A conformarse con eso Hasta la próxima Que tengan un muy buen juego No olviden Suscribirse al canal Dar like Y compartir Muchísimas gracias por todo Hasta la próxima